Cuando tenía 20 años pasé un verano en Filadelfia con una familia norteamericana. Fue entonces cuando tuve mi primer contacto con un branch en toda regla, ya que todos los domingos, como tradición de la casa, preparaban uno especial e invitaban a sus amigos para disfrutarlo. Entonces me hice una promesa muy yanky. Cuando tenga una familia prepararé un branch los domingos y lo convertiré también en una tradición familiar. Y así es como de vez en cuando me gusta preparar branch en casa los domingos y disfrutarlos con la familia y con los amigos. La palabra branch es una mezcla de breakfast, desayuno y lunch, comida, y por eso incluye alimentos dulces y salados. La hora perfecta para convocarlos suele ser las 12 del mediodía. Mis branch tienen ligeras variaciones en función de la época del año, pero en líneas generales me gusta incluir ensalada de rúcula, tomate y queso, sándwiches de jamón y queso, revuelto de tortilla con setas, jamón o lo que le queráis echar, patatas fritas con salsas, unas croquetas. Para picar a lo tonto suelo preparar un guacamole con chips de maíz. De dulce suelo hacer un bizcocho casero, o magdalenas, galletas, rosquillas, cualquier dulce esponjoso. Claro, no pueden faltar las clásicas tostadas con mantequilla y mermelada. Sobre todo cuando es temporada preparad un zumo de naranja natural. Si no, el gazpacho es un buen acompañante. Para beber, café con leche o té para el que prefiera y agua. La fruta nos tiene que acompañar siempre. Podéis preparar una macedonia o unas fresas. La mesa la podéis decorar de mil formas y sin tener que complicaros demasiado. Podéis empezar con unos alpamanteles monos, un plato único, cubiertos y vasos. Lo que no puede faltar son unas flores frescas. Puestas en pequeños jarroncitos no interrumpen en la comida y visten mucho la mesa. Podéis añadir un detalle como colocar las servilletas de forma especial o incluso escribir en unas cartulinas el nombre de vuestros invitados. Seguro que les encanta. Y hasta aquí hemos llegado. Ya veréis como, aunque no es una tradición tan nuestra, le cogéis mucho gusto a los brunch. Y además hacéis dos comidas en una. ¡Que aprovechen!